Y en el nuevo milenio, sigue cabalgando triunfante el rebelde del acordeón Celso Pincha y su ronda Bogotá Y desde Monterrey Una cumbia colombiana para todo el mundo Lina, emociona y suena Cucita, agua, ritmo, tema Eta, como gira y muela Mientras, a que se menea A que se menea Y un saludo para todos mis seguidores Máximo respeto la campana, Celso Pincha Máximo respeto la campana, Cumbia Sonidero, Sonidero, Sonidero Nacional Sonidero Nacional, tarareando al compás Salido del barrio con un mega mexican Máximo respeto la campana, Cumbia 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 Cumbia about the river, sweet blessings you deliver Drag no fighters, no ya ya me libas Colombia pegando, una mano arriba Cumbia requeza aún alegrando de la vida Chilling en la cima, suena nueva rima Balando en la campana con mis panas en sus piñas Reparada, cumbia fina Balando en la campana con mis panas en sus piñas Aprovechar, aprovechar, saludar Salud al que comenzó a bailar Reforzar, tanto en mis panas Volverá a crecer y sintonizar Cuando comienza a soñar Desde el río en la ciudad Nunca déjame soñar Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra agoniona Baila con el rey Baila con el rey Baila con el rey De Venezuela, Nueva York De Nueva York De Nueva York A Monterrey Mira como la goza Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra agoniona Suena nuestra acordeona